Bienvenidos amigos y amigas al análisis internacional Aquí en segundo paso, cono sur La gravedad de la situación, la urgencia de la situación que está aconteciendo en Afganistán Hace necesario al poder dar un panorama, un contexto Dar a conocer qué está sucediendo en este país centroasiático El presidente Ashraf Ghani escapó de Afganistán Tomó sus bártulos y salió de Afganistán No se sabe si a Tayikistán u otro país de la zona Mientras fuerzas de los talibán hacían su ingreso a la capital afgana Kabul Ante el vacío de poder se ha formado un consejo de coordinación Integrado por el expresidente afgano Hamid Karzai, el líder del consejo de paz de Afganistán Abdul Abdullah y el líder del partido político Hefzet Islam y Gubuldín Hedmatiar Para así prevenir, según los objetivos de este consejo de coordinación Prevenir el caos y reducir el sufrimiento de la población Y administrar mejor los asuntos relacionados con la paz Y la transferencia pacífica del poder Palabras que demuestran que efectivamente No hay vuelta atrás en el triunfo de los talibán Y digo los talibán, que es la palabra plural de talib Talib significa estudiante Talibán significa los estudiantes No son los talibanes Son los talibán Dicho esto Queda demostrado entonces Con las palabras del consejo de coordinación Con la huida de Ashraf Ghani Que efectivamente Las fuerzas de los talibán han triunfado en Afganistán Recuerdo que hace un par de meses El ministro de defensa afgano El general Bismillah Yann Mohammadi En el mes de junio sostuvo Que las fuerzas armadas de su país Están dispuestas a defender al país Y no permitirán el regreso del régimen De los talibán O sea Hace dos meses Una afirmación Que se demoró Dos meses En desmoronarse Gran parte del país En manos de los talibán Las 34 provincias Hoy De Afganistán Están en manos de esta fuerza insurgente Hoy no solo los talibán Están de regreso al poder en Afganistán Sino que han derrotado Completamente a un ejército Que durante años Había sido entrenado por efectivos Del ejército estadounidense Miembros del Mossad Sionista E incluso miembros de servicios mercenarios De nada sirvió El ejército afganistán Con la cola entre las piernas Sale derrotado Y vuelven los talibán A ocupar el poder En esta nación centroasiática Una nación multietnica Cruzada por culturas Que tienen un elemento común Negarse Y combatir La presencia extranjera Negarse a la presencia extranjera Combatirla Británicos La ex Unión de repúblicas Socialistas Soviéticas La coalición de países Liderada por Estados Unidos Que desde el año 2001 Ha ocupado este país Centroasiático En este escenario Los talibán Un movimiento Cuya ideología Puede ser asimilada Al wahhabismo De lo que es La totalitaria monarquía Wahhabi De la cual podemos encontrar Amplio apoyo económico Y similitudes En cuanto al rigorismo Religioso La visión y papel Que deben cumplir Las mujeres Y los objetivos De conformar Entidades basadas En la sharia Más rigorista Del mundo del islam Los talibán No representan A los 1600 millones De creyentes musulmanes Es una desviación Peligrosa Y que ha servido De herramienta De los objetivos De un occidente Ávido De los recursos Hidrocarburíferos En esa zona Del mundo Como también Ejercer un papel De bisagra Entre Asia Y Europa Con oleoductos Gasoductos Actuales Y proyectados Donde la nueva Ruta de la seda El gran proyecto Chino Tiene uno de sus Recorridos por tierras Afganas Al igual que una serie De oleoductos Donde están involucradas Entre otras Empresas estadounidenses Que explican El interés Y participación De personajes Como Donald Rumsfeld Recordarán ustedes Del círculo De hierro De George W. La empresa Halliburton Y sus agentes Afganos Que fueron Puestos En la presidencia Afgana Como fue el caso Del expresidente Hamid Karzai Afganistán Afganistán Es parte De un engranaje Que vincula El petróleo De Asia Occidental El Cáucaso Meridional Y los mercados Europeos Y el Asia Más al Oriente También recordemos A Ashraf Ghani Absadai El que ha huido ¿No? Asesor Del expresidente Karzai Que actuó Como ministro De finanzas Experto En reformas Del estado Como bien Conocemos Que se hacen Ajuste social Reducción Del tamaño Del estado Reforma De pensiones Entre otras Obedeciendo Los dictámenes Y órdenes Que emanan De los organismos Financieros Internacionales Ungani Con estudio En Estados Unidos Funcionario De la ONU Del Banco Mundial Como también Ex comentarista Político De la BBC De Londres Y medios Como The Washington Post The New York Times De Angel Stein Entre otros No podemos obviar En este escenario Con el triunfo De los talibán La huida Del presidente Ashraf Ghani La derrota Del ejército Afgano Y sobre todo La derrota De los norteamericanos Que durante 20 años Han ocupado El territorio afgano No podemos olvidar Que en este escenario Donde se cruzan Intereses geopolíticos Energéticos Cruces de oleoductos Gasoductos Está también La presencia De un cultivo La explotación Y comercialización Que deja Miles de millones De dólares Como es el cultivo De la amapola Y con ello La generación De heroína Cuyo mercado Principal Es precisamente Estados Unidos Y Europa Una droga Recordemos Que fue combatida Por los talibán Cuando asumieron El gobierno El poder En Afganistán En la década De los noventas Del siglo pasado Se hizo caer Su oferta Y que recobró Su importancia Cuando precisamente Washington Y sus aliados Invadieron Afganistán En el año 2001 En octubre El año 2001 Bajo el marco De la guerra Contra el terror Tras los atentados Del 11 de septiembre Del año 2001 Hablamos de opio De adormidera De un opio cultivado Que es de Cerca de 250.000 hectáreas Establecido así Por la Oficina Delito y Droga De las Naciones Unidas Que habla Que el año 2020 Se aumentó En un 40% Las hectáreas Que se tenían En el año 2019 El estudio Apunta A que la producción Potencial De opio En el año 2020 Se estimó En unas 6.300 toneladas Eso viene siendo Un 75% De lo que es La producción mundial Una de las cifras Más altas Del último cuarto De siglo En este sentido Hay una provincia La provincia Gelman Situada al sureste De Afganistán Que sigue siendo La principal productora De adormidera Del país Con un 71% Del total Lo que se le paga A los campesinos afganos Por un kilo De opio Es 55 dólares Más o menos El gramo De heroína En el mercado europeo En el mercado norteamericano Alcanza los 70 dólares El gramo Por tanto Hay un cruce Desde el productor Al comprador Que eleva La cifra De la heroína En una cantidad Astronómica Y que lo hace Indudablemente Un negocio Tremendamente rentable Para tomar en cuenta Para considerarlo La caída Del actual gobierno Afganistán Tuvo su punto de partida Recordemos En el mismo momento Que Washington Se reunió Con la dirigencia De los talibán Sin contar para ello Con el gobierno De Ashraf Ghani Donald Trump Fue el impulsor De eso Reunirse con los talibán No con el gobierno Y generar acuerdos De paz Que significó Por ejemplo La liberación De 5.000 combatientes De los talibán Se comenzó así A tejer Una alianza especial Entre Estados Unidos Con este grupo Insurgente Con un fondo De enorme hipocresía Como suele ser Habitual en Estados Unidos Bajo el argumento De combatir A los talibán Estados Unidos Y su política Del caos Premeditados De aquel asesor Sionista En seguridad nacional Llamado Paul Wolfowitz Comenzó a tejer El escenario actual Supuestamente Retirarse a Afganistán Debilitar al gobierno De Ashraf Ghani Fortalecer una alianza Estratégica Con los talibán Mantener una fuerza Militar De 5.000 efectivos Y otros cuantos Miles de mercenarios Parte de las empresas De servicios Como Academy Que son asesores De las fuerzas Insurgentes También Y que se preocuparon De ir generando La situación actual Y no me cabe duda Que van a ser Los principales actores Para organizar Ataques Contra países fronterizos Como Irán Como China Entre otros De tal manera De ejecutar Una política regional De desestabilización Para eso Están las armas Provistas por Arabia Saudí Aliado de los talibán Así como los miles De pertrechos Vehículos Y bases militares Dejadas por Estados Unidos Y sus aliados Que están siendo usadas Por los talibán Todo ese escenario Pretende entonces Servir De contexto Para lo que yo preveo Será El escenario futuro De la región Aquí no hay Un error De Estados Unidos Aquí hay una política De caos premeditado Generar una política De inestabilidad Contra los enemigos Principales de Washington La República Islámica De Irán La Federación Rusa Y la República Popular China La diferencia Con el año 2001 Es que hoy China Rusia E Irán Están inmensamente Más preparados Mejor dotados De armas Y además Resueltos A combatir Dotados De políticas De alianzas Que pueden Mancomunadamente Enfrentar A Estados Unidos Y a sus aliados Europeos Estamos a puertas De una situación De mayor desestabilización De la zona La República Islámica De Irán Tendrá que tener Mucho cuidado Respecto a lo que Venga de Afganistán Al igual que la Federación Rusa y China Que ya se reunió Semanas anteriores Con representantes De los talibán Para advertirles Que no va a tolerar Ingerencias De este grupo De insurgentes En la comunidad musulmana Que existe En la región De Xinjiang Renuncia de Ghani Entrada de los talibán A Kabul Estados Unidos Nuevamente Derrotado Ampliamente Pero siguiendo Con sus objetivos De caos premeditado Que tanto mal Que tanto daño Le causa A nuestra humanidad Estaremos alertas A lo que vaya Aconteciendo Porque esta situación Va a seguir teniendo Aristas Las consecuencias Y efectos Que van a afectar Al conjunto De la humanidad Nos encontramos En una próxima emisión De la humanidad Si no Se No Gracias.